Como grave es el tema de lo que sucede con la convocatoria de un diputado nacional respaldado por el presidente de la nación y por un ministro para que en la provincia de Buenos Aires se declare la rebelión fiscal. Entonces, varias de las máximas autoridades del país incitan a los ciudadanos de una provincia a que no paguen los impuestos para desfinanciar a esa provincia. Ayer, esto de lo cual venimos hablando desde hace varios días cuando surgió este tema, volvió a tener una vuelta de rosca cuando Guillermo Francos, el ministro del Interior, en una entrevista radiofónica decía lo siguiente. Escuchaba a dirigentes rurales mientras, antes de conversar con ustedes en otra área, me traía camino al centro, hablando sobre el impacto que tiene esta medida que tomó Kicillof. Le quita toda la renta. El impuesto inmobiliario le quita toda la renta del campo a los productores y donde están, llamas y van a cuestionar. Es una especie de... El impuesto inmobiliario de Kicillof fue una especie de 125, ¿se acuerdan cuando empezó el conflicto del campo ya por el 2008? Bueno, lo va a poner a todos los dirigentes, a todos los empresarios agropecuarios de la provincia de Buenos Aires en pie de guerra. La gravedad de esto, ¿no es cierto? La gravedad... Ya escuchamos a Axel Kicillof, al gobernador, explicando qué consistía el impuesto, a quiénes afectaba más, a ese núcleo minoritario e hiperpoderoso de los privilegiados, de la oligarquía agroganadera. Pero el ministro del Interior, imagínense esto mismo dicho para todas las provincias del país, para la ciudad de Buenos Aires. El ministro del Interior le sugiere a todos y a todas los habitantes y a las habitantes que hay un impuesto que consideran que es injusto, que es muy alto. No lo paguen, la reunión fiscal no lo paguen o solo vale para la provincia de Buenos Aires, Franco. Ni lerdos ni perezosos, avalados por el diputado que preside la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que es la comisión más importante del Congreso, por el ministro del Interior y por el presidente de la Nación, por supuesto, que salen las patronales agrogarcas a reunirse y empezar a hacer ruido en la provincia de Buenos Aires. Entonces, sociedad rural de tal localidad, sociedad rural de tal otra, ¿no? Y ayer fue entrevistado el presidente de la sociedad rural argentina en Radio La Red, Nicolás Pino, donde otra vez vuelve a jugar con el tema de la 125. Escuchémoslo. ¿Usted cree que el impuesto de Kicillof es una especie de 125, como dice Guillermo Franco? A ver, pasaron muchos años de aquella 125, Facundo. Ahora sí, nunca tenemos que perder de vista que los problemas se van generando desde los lugares más sensibles, que son, por ejemplo, las diferentes rurales de la provincia de Buenos Aires, que ya están en actividad y hay reuniones permanentes. Todos los días uno se entera de una reunión donde los productores van a expresar su bronca con respecto a la suba de tasa, ya sea impuesto inmobiliario, como le decía, o la tasa vial del partido X. Acá hay que entender que el productor no resiste más impuestos, Facundo, no, no. Yo he hablado con gente que, más allá de quejarse o no por el impuesto inmobiliario, lo que dicen es que no les alcanza el dinero para pagar. ¿Usted se imagina un escenario que se acerque a eso o hay que bajar un poco, parar un poco con la espuma, como se dice vulgarmente, y empezar a tejer puentes entre las distintas miradas que se tienen en este país? ¿O usted cree que no hay vuelta atrás y se va a un escenario así verdaderamente complejo? ¿Estaría siendo, digamos, futurismo? El malestar está, la sensación de sentirse agobiado por la tremenda carga impositiva está. ¿Esto puede generar lo que dijo el ministro? No lo sé. Pero, a ver... ¿Pero usted cree que puede generar otra 125? Esperemos que no, Facundo, esperemos que no, que hayamos aprendido algo de eso que pasó en el año 2008, que no fue bueno para la Argentina. Entonces, se tiene que terminar la forma, el atropello, se tiene que terminar y se tiene que haber responsabilidad, tanto de parte de la ciudadanía, de la sociedad, como de la gente que tiene la autoridad de gobernar. Y entender que quizás algunas acciones merecen estudiarse, merecen sentarse, merecen dialogarse. Pero, claro, pobre gente, che, hagáme una vaquita entre todos. Esta pobre gente que le está pasando verdaderamente mal. Los productores, los grandes productores, con cientos de hectáreas... Pobre gente, che, pobre gente. Seguro que hay que ocuparse más de ellos que de los jubilados. Seguro que hay que ocuparse más de ellos que de esas otras personas que no pueden comprar alimentos y que por eso provocaron, de acuerdo a los datos que se conocieron en las últimas horas, una caída de las ventas en supermercados del 8,3%. Seguro, ocupémonos de ellos, che, de las necesidades de esta pobre gente, que la está pasando verdaderamente mal. En buena hora que se frenaron todas las obras públicas, ¿no?, del gobierno y que se va a producir desocupación y parálisis y demás, porque así podemos dedicar la energía a defender a esta pobre gente. Gracias.